Hola, estamos en la Escuela de Hostelería Topi y vamos a elaborar unos vasitos de frambuesa con cerveza negra. Javi nos va a ayudar, es alumno de segundo curso de la escuela, yo soy Silvia, la monitora de pastelería, y mientras elabora os irá explicando un poquito el proceso. Estas hojas de gelatina son hojas secas, las hiperdamos en agua y luego las escurrimos y las mezclamos con el puré caliente. Ahora lo pasamos a la manda. Lo colgamos en los vasos. Para la elaboración de la espuma de cerveza, con las hojas de gelatina, lo que haremos será calentar en el microondas la cerveza, igual que hemos hecho con la gelatina de frambuesa, hidratar las hojas de gelatina y una vez hidratadas, ponerlas en la cerveza. Otra opción sería calentar directamente y dejar enfriar. Una vez que tenemos caliente la gelatina, la ponemos a enfriar en una bandeja y nos queda de esta forma. Podemos elaborar la espuma de cerveza de dos maneras, una es en el sifón, mezclamos la cerveza con la gelatina y le metemos dos cargas. La dejamos enfriar y la otra manera es, con el mismo proceso, añadiendo la gelatina a la cerveza, trabajándola en la batidora, se va montando. Esta sería la manera de la batidora y esta sería la del sifón. Por supuesto hay que echarlo en el último momento porque la espuma se baja, aunque lleva unas hojas de gelatina. Podríamos echarle más para que no se bajase, pero bueno. Para la decoración lo mismo. Este chocolate ahora se me ha quedado muy fundido porque con el calor de la mano al no estar atemperado se funde, debería de estar congelado. Y le echamos el regaliz en polvo que le da un toque muy especial. Entonces tendremos varios sabores, una mezcla de sabores y de texturas, como serían la frambuesa, la cerveza negra, el chocolate blanco y el regaliz. Y es una buena combinación, arriesgada pero una buena combinación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!